Bueno, en el estudio le doy la bienvenida a Manuel Granados, es el nuevo dirigente, el nuevo presidente nacional del PRD, para hablar, por supuesto, de esta época, un momento muy importante para el país y, por supuesto, para el partido. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días, como siempre, Paco, a tus órdenes. Te agradezco mucho. ¿Cómo te dejan el partido? ¿Cómo lo deja Alejandra Barrales? Hoy ha sido un partido que he encontrado en unidad, que ha habido un proceso importante en la designación de la nueva dirigencia, con un rostro nuevo, con una militancia también renovada, y eso nos permite generar una visión distinta de lo que será el PRD en los próximos meses y en los próximos años. En los últimos días pasaron cosas. Miguel Ángel Mancera ya había recibido el respaldo, por supuesto, de los gobernadores del PRD y, al parecer, hubo un acuerdo, según lo que dicen las columnas, con los chuchos y que se les ofreció el 40% de una serie de candidaturas al legislativo, algunos gobiernos, candidaturas a los gobiernos de los estados, y eso hizo que se bajara Miguel Ángel Mancera. ¿Esto es cierto? ¿Hubo traición al interior del PRD? Lo que hizo este esquema de acuerdo con el resto de los partidos políticos fue, primero, que Miguel Ángel Mancera fue el promotor, fue el que ideó, fue el que propuso... Octubre del 2016, ¿no? ...justamente el cuarto polo para generar esta posibilidad de ir juntos a la elección presidencial del 2018. Sin embargo, también Miguel Ángel Mancera ha sido muy claro, muy respetuoso de sus decisiones, nos ha dado una muestra democrática en el ejercicio de esta etapa tan importante para el país y él también ha dicho que respetaría la decisión de la dirigencia nacional del PRD. En ese sentido, el acuerdo de las dirigencias fue en el peso específico electoral que cada uno de nosotros tiene a nivel nacional. Y ahí fue donde se decidió que la candidatura a la presidencia de la República correspondería al Partido de Acción Nacional y la de la Ciudad de México al Partido de la Revolución Democrática. ¿Lo de Alejandra Barrales no traiciona a Miguel Ángel Mancera? Lo que hay es un acuerdo político y en ese sentido, pues, ahora hay que cumplir la alianza y sobre todo esta coalición que ya fue registrada en el Instituto Nacional Electoral. Manuel, el otro día estaba revisando una caricatura de Calderón, en la que él hacía también una importante reflexión. Decía que no veía a un perradista convencido votando por Ricardo Anaya, que tampoco veía a un panista convencido votando por Alejandra Barrales, por Agüedo, por Chertorivsky. ¿Ustedes creen que realmente este frente va a prender, este frente verdaderamente dentro de la elección, tanto la federal como la local, va a servir? Bueno, ahí están los números de las encuestas en donde el frente tiene hoy un nivel de competitividad muy claro que ahora que se distribuyan, se difundan con la ciudadanía las propuestas que se generarán a partir de esta plataforma electoral, seguramente ganaremos la presidencia de la República y la Ciudad de México, sin duda. Manuel, ¿le creen a Ricardo Anaya? ¿Tú como presidente nacional del PRD le crees? ¿Por qué ha prometido muchas cosas que no ha cumplido? Bueno, vamos a generar este tipo de acuerdo ahora en la parte ideológica, en el debate, vamos a posicionar bien las propuestas del Partido de la República. Ahora, el futuro del PRD cohesionado después de lo que pasó, ¿no tienes que hacer una operación cicatriz? No, en este momento he tenido una comunicación fluida con todas las expresiones del PRD, hemos dicho que vamos a nivel nacional a escuchar a la ciudadanía, a darle un nuevo giro a lo que tiene que ser el PRD con ideas modernas, frescas, pero sobre todo a recorrer el país, a tener una reconciliación social, porque hay una indignación en todo el país por temas diversos, desde el tema de seguridad, del ingreso, del empleo, en fin, creo que hoy tenemos que estar muy atentos a dar ese debate a nivel nacional. Tocas un tema muy importante, la seguridad en el país creo que es una de las preocupaciones más importantes de los ciudadanos y está en este momento en debate la ley de seguridad interior. ¿Tú opinas que esta ley puede militarizar al país? Bueno, lo que hay es tener una certeza jurídica de no violentar los derechos de las personas, los derechos fundamentales de las personas, cuidando ese esquema, creo que podemos bien equilibrar las decisiones, debemos de tener y fortalecer también la capacidad y capacitación a las fuerzas policiales en las entidades. Hoy vemos que no hay, pues lamentablemente, esta capacitación, que hay incluso falta de los elementos mínimos para poder combatir al crimen y en ese sentido hay que fortalecer esta propuesta. Las Fuerzas Armadas piden esta ley, se basan precisamente en que no hay un marco jurídico, en que realmente, como la Constitución en algunos capítulos prohíbe expresamente su participación, hay una determinación de la Suprema Corte de Justicia que permite que estén entonces en la calle, el presidente, que es el comandante supremo, los puede mandar, pero por el otro lado también, por ejemplo, a Naciones Unidas, lo que dice es que es un incentivo perverso para que los gobiernos locales no cumplan con su obligación y también que, pues bueno, la supervisión en materia de derechos humanos para ellos es fundamental. ¿Cuál sería tu preocupación de lo que hay plasmado hoy en día en la ley, Manuel? Primero tenemos que hacer un reconocimiento de las Fuerzas Armadas de este país, porque sin lugar a duda se han enfrentado al crimen y han dado pues también esta parte de seguridad a los ciudadanos en todas las entidades federativas. Lo importante, insisto, es la capacitación, es revisar cuáles son los modelos de actuación, los protocolos de cada una de las policías, generar un acuerdo común, y también, bueno, entrarle al tema de la prevención social de las violencias, generar este tipo de revisión de los orígenes que causan estas violencias, en tema, por ejemplo, de recuperación de espacios públicos, de capacitación, de oportunidades de vida, de empleo, de educación, de reconciliarnos con la ciudadanía en esos temas. Oye, otra cosa importante, ¿cuáles son los tiempos en la elección del Distrito Federal? ¿Qué es lo que van a hacer? Porque va a ser una elección muy reñida y después de este acuerdo, pues bueno, es bastante probable que sea muy competitivo el candidato de este Frente por México al Frente, ¿o cómo es Frente por México al Frente? México al Frente. México al Frente. Oye, ¿cuál va a ser la temática? Bueno, el 14 de diciembre inician los procesos de pre-campaña de los partidos políticos para los diversos cargos que están en juego en la elección del próximo año, y en febrero concluye esta etapa para entrar a la constitucional y estar listos para el proceso de julio. ¿Cuál será la forma de elección del candidato? En este momento en la Ciudad de México están poniéndose de acuerdo también el Comité Directivo de la Ciudad, que es esta comisión la que debe de revisar cuál va a ser la metodología y deberá de consultar también a los aspirantes a la jefatura de gobierno. Pues Manuel Granados, muchísimas gracias al nuevo presidente nacional del PRD por estar con nosotros el día de hoy. La mejor de las suertes es que, por supuesto, siempre es bastante útil y necesario. Muchísimas gracias, Paco, como siempre. Gracias, Manuel, te lo agradezco mucho. Nosotros, pues bueno... Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.